Quiero expresar nuestro dolor y nuestro agradecimiento. El dolor por la partida de nuestro hermano Pedro Cruz Telles, sacerdote del Arquidiós, en el presente Arquidióces de Sucre, quien ha partido a la casa del Padre justamente este pasado 28 de julio. Quiero expresar el agradecimiento a todas aquellas personas que de diferentes maneras nos han hecho llegar a su cercanía y sobre todo nos han apoyado con su oración para fortalecer de manera muy especial a la familia, a la familia cercana de Padre Pedro. Estamos esperando las disposiciones de la familia para lo que corresponda al cuerpo de Padre Pedro. Mientras tanto, quiero solicitarles a todos, nos continúen apoyando con su oración. Con su oración para ir superando esos momentos y superando todas estas dificultades que están a nuestro alrededor. Nuestro hermano Pedro, los últimos años de su vida, ha estado luchando contra diferentes enfermedades. Y llegó el momento en el que el Señor lo llamó y confiamos en que ahora goza ya de su compañía. Muchas gracias a todos y confiamos en sus oraciones. Tenemos algunos que están justamente aislados, otros que están justamente realizando algunos tratamientos, pero a Dios gracias aún no hay casos que estén atravesando una situación muy difícil. Afortunadamente los casos de los cuales se tiene conocimiento están controlados y están siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades correspondientes. Recomendamos a la población en general continuar cuidándonos.